Y queremos saludar también con los premios condergados al amor de Don Quijote. Queremos saludar abundante, abundante y dar compañía nuestro reconocimiento por su triunfo obtenido en el primer lugar del tercer concurso de la Tampoclórica Hispana. Por ahí vienen. ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos y a toda la gente que ha participado! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes! ¡Felicidades a todos y a cada uno de ustedes de la guerra señores ellos son ellos son los ganadores los ganadores de la ciudad la ciudad Morena de Apuntal Tema de Bocura ¡Los Maris! Los garistas tienen más de 200 salos de huelga de la ruta ¡Los Maris! ¡Los Maris! ¡Los Maris! Ellos se iban a ir ahí, pero les quiero ir bailando así para calentarse un poco El Fanny Project, una organización sin fin del grupo ¡Felicidades Lunari! Ganador de la ruta por clorica el año 2016